Miren lo que ha ocurrido en la oposición. Han llegado a los codazos con acuerdos que no pudieron sostener siquiera por unos días. Con acuerdos realizados parecían como con empresas o como empresas privadas. Llegaban planteando cambios. Anoche hacíamos referencia a Ramírez. ¿Qué son esos cambios? Y quiero que les quede muy claro, compañeros. En una caja de velocidades un cambio también es marcha atrás. Ni en Paraná ni en la provincia de Entre Ríos podemos ir hacia atrás. Tampoco en el país siempre tenemos que ir hacia adelante. Tengan en cuenta lo siguiente. No es para cualquiera gobernar una ciudad, una provincia o un país. No se puede improvisar. No es para improvisado. Y mucho menos es para gerentes que reciban instrucciones desde el capital federal. Se gobierna con dirigentes comprometidos y con buena política, con capacitación, con trabajo y con gestión. Y por gente con experiencia y yo con el permiso de todos voy a citar a uno nada más. Uno de los compañeros que va a estar en nuestro equipo que es el querido Turco Aye. Vengo a Paraná con un firme compromiso, un firme compromiso de trabajar codo a codo con Blanca para que esta ciudad sea grande, sea próspera, se desarrolle, pero fundamentalmente para que esta ciudad, los vecinos puedan ver materializados sus sueños de progreso y de mejor calidad de vida. Porque hay cada uno improvisado de la oposición que quiere volver a gobernar esta ciudad y no se le ha caído una propuesta, una palabra, una obra, nada, absolutamente nada. No es por lo mejor, por lo mejor. Los podemos mostrar, pueden hablar, pueden responder preguntas. Busquenme los candidatos de la oposición. ¿Dónde están? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué preguntas están respondiendo? Así que no les conocemos la cara. Ellos dos, ellos dos, Gustavo y Beto, Beto y Gustavo. Ellos dos, compañeras y compañeros, Paranáense, no solo que son el paso generacional que tanto demanda la sociedad, sino algo mucho más importante. Tienen formación, tienen experiencia, tienen determinación para cuidar los cambios, pero para profundizar lo que hicimos en Entre Ríos.